Auténtica de la marca Auténtica de la marca Auténtica de la marca La de más alto rango Auténtica de la marca 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 No vas, no hay luz, no hay paz, 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 no hay paz. Somos amigos, se me vieron, por el mundo admiro, yo la vez, la noche errómico, voy a salir, en ese mundo quiero sentir. No olvidaré de aquel marazón, de aquel marazón, de aquel marazón, de aquel marazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!